Noticias de ayer, extra, extra. Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel. Entonces creo que en esta gesta de lograr la mejor educación es la única garantía que nuestros chicos vayan a tener los mejores trabajos del siglo XXI. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. La verdad, todos los docentes deberían ganar muchísimo más, pero el tema es cuánto puede pagar la provincia, que están en muchos casos... El que me pide 38, me parece, ¿no? No sé cuánto pide, pero la mayoría de los docentes no se identifican con estos gremialistas, no se identifican. También ellos están cansados que ellos nunca han defendido una mejora de la calidad, que han defendido premiar al docente que evoluciona y se forma.